Afeita, Afeita mía Qué bella te sueño, tierra de ensueño y melancolía África mía África África mía Qué bella te sueño, tierra de ensueño y melancolía África mía Tu entubo sentimental Tu nombre es mi ideal Yo soy africano, no tengo rival y tengo un hermano Si me trata igual Tu entubo sentimental Tu nombre es mi ideal Yo soy africano, no tengo rival y tengo un hermano Si me trata igual Oye mi hermano, trátame igual Trátame igual Si, si, si me trata 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 igual 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 Gracias.